Este es Silvio de Silviteria Parlamento entero en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas, en una noche fría acá, en esta hermosa ciudad del centro del país. Se aproxima una fuerte lluvia acá en la ciudad de Manizales, el Silvio de Silviteria Parlamento entero. La Catedral de Manizales al fondo. El Silvio de Silviteria Parlamento entero.